Gracias por ver el video 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 Baja un poquito Gracias por ver el video 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 Y 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¿Saltar así? No puedo saltar así con los pies de espalda. Obviamente no voy a saltar nada. ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Nico! ¡Vamos! ¡Saca, lo saca, Nico! ¡Bien! ¡Termina, termina! ¡Vamos! Una esquina tiene que ir, no es caminando. ¡Va, va! ¡Va! ¡Balón, balón, balón! ¡Veca, veca! ¡Saltá hacia arriba! ¡Saltá hacia arriba! ¡Saltá hacia arriba! ¡Ya tenéis lado! ¡Al agua! ¡Saltá hacia arriba! 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 ¡Saltá hacia arriba